¿Cómo están? Que Dios me los bendiga a todos. Gracias a nuestro Dios, es viernes. Querido viernes, te extrañaba desde el lunes. Gracias a todos ustedes por sus oraciones. Ahorita nos encontramos en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey. El día de ayer estuvimos con nuestra hermana Esther cuando le estaban aplicando la primer quimioterapia. Se encontraba nuestra hermana con ánimo, nuestro hermano Alex Salinas y un servidor estábamos con ella. Estuvimos contando algunos chistes para animarla, para pasar un buen rato con ella. Y nuestra hermana se encontraba, como le comento, con un ánimo bueno. Se encontraba contenta de que estuviéramos ahí y nos la pasamos muy bien con ella. Gracias a ustedes por sus oraciones que oraron por nuestra hermana y vamos a seguir orando. Gracias a ustedes también por sus oraciones, por su servidor de poder ir y regresar con bien y con salud. Estamos aquí en Monterrey, posteriormente vamos a tomar un autobús para la ciudad de Nuevo Laredo y después cruzaremos a Laredo, Texas. Gracias, estamos en contacto y que Dios me los bendiga este viernes. Saludos.